En el día después de la tragedia, cientos de locatarios aún sienten incertidumbre por su futuro. El escombro continúa en los pasillos y lo que eran establecimientos comerciales en este mercado conocido como siglo XXI o de la Unión de Comerciantes del Mercado Vacacional, entrada al sector 6, quedaron prácticamente calcinados la madrugada de este lunes pasado. Peritos en la materia realizan las diligencias y trabajos correspondientes, por lo que aún no se puede remover nada en este sitio sin estrado. Después del incendio, yo le digo a mis compañeros, pues nosotros podemos describir que esto fue fatal porque ya estamos viejos, ve la edad que tengo yo, 67 años. De esta edad ya no puedo hacer lo que perdí aquí. Esto era de joven, más de 20 años atrás, pero dijera que las desgracias no sabemos cómo pasó, que sea lo que Dios diga, pero yo le digo a mis compañeros que nos vamos a levantar. Yo tengo fe, lo que nos duele el alma son de los dos compañeros que ya estaban grandes, ve la edad que tiene aquí toda su vida de comerciantes sellos y perdieron la vida, eso no se puede reponer. Y qué bueno que el presidente tuvo buena disposición de atendernos ayer. No hemos recogido nada porque vino el perito y a mí principalmente me dio la encomienda que no se moviera nada hasta que él acabe de terminar el peritaje para poder mover. Ayer aquí estuvo y hoy dijo que iba a venir. ¿Hasta cuándo van a salir? Hasta mañana. Y allí sí dijo el señor presidente que él va a mandar máquinas para levantar todo esto. Uno de los dos hombres que murieron calcinados en este incendio ya fue reconocido. Se trata de Anselmo Gómez Solís, quien fue reclamado por su esposa. Sin embargo, la otra persona aún no, debido a que se requiere confirmar el ADN. En el incendio todos salimos y ahora sí que uno rodeado con alto fuego nos olvidamos, se nos bloqueó la mente, hasta de los familiares, de los amigos, de todo. Entonces ahora cargamos extraviada a mi papá, que se llama Félix Alberto Mejía Quirós y hubo dos calcinados, pero el otro no sabemos si es él y pues ya me mandaron este pelo para que le hicieran el ADN para ver si es él definitivamente, porque ahora sí que no lo encontramos en ningún lado y yo quisiera que por favor, pues, si me podrían ayudar que se agilizará más rápido para saber, desengañarnos ahora sí que todos los compañeros, pues, porque me preguntan y me preguntan y pues, ahora sí que yo no sé, pues, también. Fui ayer, pero le dijeron supuestamente que es de 35 a 40, pero pues, queremos saber bien porque quedó ahora sí que bien calcinado, pues. Este mediodía los afectados recibieron despensas y víveres por parte del gobierno municipal, quienes acudieron a entregar estos apoyos. Es una cosa tan grande, maravillosa, que nosotros, yo tengo 25 años de líder aquí, nunca habíamos recibido un apoyo de ninguna autoridad, porque este terreno se lo compramos al gobernador del estado, el gobernador que estaba y cuando fue interino. Lo que se quemó, todo nos ha costado a nosotros. Tenemos escritura, somos legítimos dueños, somos dueños de 2.486 metros cuadrados. Desde allá hasta el boulevard. Ellos solo esperan para comenzar de nuevo. Piden una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre y que se les informe de qué manera se les puede ayudar para empezar a levantar lo que hasta este domingo existía. Israel Ricardi. Noticieros Televisa.